Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un poquito más de conocimiento para ti. Veamos este ejercicio sobre los polígonos. ¿Cuál es el polígono convexo en el que el número de diagonales es mayor en 133 que el número de lados? Debe haber un polígono que cumpla eso. Para plantearlo, debes de proceder de esta manera. Mi forma de plantear, que te la garantizo, hace que yo razone así. Cuando yo vea que me dicen es mayor o es menor, a veces también te lo puedo decir, siempre yo planteo una resta. Y en una resta normal, tú sabes que el de acá usualmente es el más grande y el de acá el pequeño. Voy a colocar según ese criterio. Dice que quien es mayor es el número de diagonales. Ese va acá, porque es el mayor. Número de diagonales. El que está junto a la palabra en, este, ese va a ir al otro lado del igual. El número de diagonales es mayor que el número de lados. El número de lados, entonces, debe ser el más pequeño. Y ese es el planteo que hay que hacer para este tipo de enunciados. Entonces, lo único que hay que hacer, hay que saber las fórmulas. Lo único que queda es saber las fórmulas. Y el problema está prácticamente terminado. El número de diagonales ya la conoces. Es n por n menos 3 sobre 2. La fórmula sobre el número de diagonales. El número de lados, también lo conoces. Sabes que siempre se le llama n. Y quedaría, entonces, así el ejercicio. Hay que operar nada más. Va a quedar n cuadrado menos 3n. Y a todo multiplico por 2. Así. Por 2, por 2, y por 2. Acá se va. Acá queda 2n. Y esto por 2 sería 266. y queda una ecuación elemental de segundo grado. Tienes que resolverla con aspa y te va a dar dos valores. Tú lo puedes hacer. Va a salir estos valores de n. El de acá está descartado porque n es el número de lados. por supuesto no puede ser negativo. Y entonces, este sería la respuesta. Quiere decir que se trata de un polígono de 19 lados el que cumple esta condición. Y ese sería la respuesta. Nada más así se resuelve. ojalá te haya servido este ejemplo para que sigas tu formación. No te olvides de ser parte de mi club de fans. La suscripción es gratis. No te cuesta nada. Y puedes aprender bastante. Mira. Te sigo ayudando en unos próximos videos. Mientras me voy. ¡Chao! ¡Chao!